Hola, hola a todos. Espero que sí me puedan escuchar de manera clara. Me dicen que sí, perfecto. Pues, buenas noches a todos ustedes. Me presento para quienes no me conocen. Yo soy Eric Guzmán, director de expansión de Expert Moments. Y en este momento agradezco esta oportunidad que nos dan de llegar a cada uno de ustedes. Y digo a cada uno de ustedes porque son ustedes los que han experimentado pérdidas en esta semana que lleva ese trading. Por principio de cuentas explicamos a sus líderes que les quede totalmente claro que Expert Moments no les ha hecho perder un solo peso, un solo dólar. ¿Por qué? Porque aún la plataforma de Expert Moments no se está trabajando. Aún Expert Moments no estamos trabajando con el software de Expert Moments. ¿Ok? Entonces, nada más que nos quede bien claro, evidentemente Expert Moments cree en su producto, cree en su software. Y por esta única razón es que Expert Moments quiere apoyarlos a ustedes y a sus líderes para que vean la seguridad y la certeza que tiene Expert Moments en lo que es su software. ¿Por qué? Porque esto va a traer beneficios sin lugar a duda a cada uno de nosotros. Y van a decir, pues yo solo he visto pérdidas. Vamos a presentarles el día de hoy la manera en que Expert Moments, aún y cuando no es nuestra responsabilidad, vamos a entrar a apoyar. ¿Por qué? Porque creemos en nuestro producto y no queremos que ustedes, que van entrando, que es su primera ocasión, tengan un mal sabor de boca, una mala experiencia, un mal inicio. Es por eso que por única ocasión Expert Moments entrará a apoyar de esta manera. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes lo saben, la mayoría de ustedes no son parte de Expert Moments, ni siquiera están activados en Expert Moments. O sea, es gente que entró de manera gratuita a calar o a usar una plataforma. Entonces, sin embargo, por parte de Expert Moments, no vamos a ponernos a ver si tú perdiste un dólar, tú perdiste dos dólares. El apoyo es de manera directa para todos y cada uno de ustedes. Obviamente, a través de sus líderes vamos a hacer una verificación de que lo que ustedes nos muestran y nos comentan, de los que ya contestaron el cuestionario, que muchos ya, las respuestas ya nos llegaron y agradecemos su oportuna y pronta respuesta, porque esto nos ayuda a ser más ágiles en este proceso. Esto los vamos a apoyar de manera directa a cada uno de ustedes. Y me voy a permitir presentar, compartir mi pantalla para presentarles lo que vendrá siendo la forma en que Expert Moments va a apoyar a cada uno de ustedes. Déjenme colocarme. ¡Qué excelente! Si me permite, vamos a ver. Es correcto. Están viendo ya mi pantalla, ¿cierto? Veo que bien. Muy bien. Como ustedes lo pueden ver, esta se llama la reunión especial de apoyo. Veo que hay muchos, muchos que ingresaron. Esta reunión es para todos aquellos que tuvieron una pérdida en lo que fue su capital inicial con el cual ustedes ingresaron. Y esta es la forma en que Expert Moments va a apoyarlos a ustedes. Obviamente, lamentamos seriamente lo que ha sucedido con Binary. Recuerden que si su líder no se los explicó, nosotros siempre en Expert Moments les comentamos y les pedimos que ustedes elijan al broker de su preferencia. ¿Esto qué es? Que ustedes en su experiencia o en su actividad van a poder elegir el broker que ustedes sientan más seguros, se sientan más cómodos. ¿Por qué? Por temas similares a este. Nosotros no podemos hacernos siempre responsables por lo que Binary haga o deje de hacer en su plataforma. Esta situación, que se los hemos estado comentando, ya lo denunciamos ante Binary, ya iniciamos los procedimientos legales correspondientes, ya identificamos a las personas que están haciendo este menoscabo. Porque nos afecta a nosotros como empresa, Expert Moments, si nos genera un golpe, obviamente, y es por eso que con la seguridad que tenemos de que este es un producto como nunca han visto y como nunca van a ver jamás, es porque estamos entrando a apoyar. Entonces, lamentamos lo ocurrido, pero que les quede bien claro que Expert Moments no es quien les está haciendo perder su dinero. Si ustedes se fijan, no estamos operando nuestro sistema, nuestro software. Ok. Sin embargo, creemos y desde el momento que hicimos el planeamiento, les comentamos que nosotros siempre consideramos a todos y cada uno de ustedes como una gran familia. Y en la medida que esta gran familia progrese y se fortalezca, entonces vamos a ver beneficiado nuestro futuro. Ok. Entonces, Expert Moments siempre va a estar con ustedes. Obviamente, esperamos que a partir de esta experiencia, muchos de ustedes continúen con nosotros. Volvemos al tema de que muchos de ustedes no forman parte de la familia Expert Moments. Y a partir de este momento, y lo dejamos bien claro, para futuras situaciones, la familia Expert Moments es la que siempre vamos a proteger, es la que siempre vamos a arropar. Entonces, les invitamos a que hagan lo conducente y bueno, quieran generar con nosotros un futuro. Ok. Estamos seguros de nuestro servicio, estamos seguros de nuestro producto y eso lo veremos obviamente en el lanzamiento. Cuando ustedes vean cómo funciona. Esta es una etapa de prueba que se abrió y hemos presentado estos detalles con Binary. Hemos visto que con otros brokers no ha pasado esta situación. Los otros brokers no han presentado en ninguno de sus clientes algo similar. Por lo tanto, siempre les invitaremos a que ustedes chequen, verifiquen junto con sus líderes cuál es el broker especializado e ideal para cada uno de ustedes. Ahora bien, dirán, está bien todo eso que dices, pero ¿cómo es que nos van a apoyar? Independientemente de si ustedes son parte de Expert Moment o no, como les comenté, se les va a apoyar a todos. Ya hicimos llegar el cuestionario que nos van a hacer el favor de llenar y si no lo han llenado, por favor llénenlo, porque va a ser a través de este cuestionario que nosotros podemos detectar a cada uno de ustedes y saber cómo les vamos a apoyar. Y les proponemos la siguiente forma. Expert Moment les dará a todos y cada uno de ustedes una licencia de 100 dólares. Una licencia que no tendrá costo para ustedes, totalmente gratis, de 100 dólares. ¿Ok? Con esto ya ven uno de los frutos que, bueno, ustedes con la intención de que formen parte de la familia Expert Moment, pero van a decir, a ver, yo metí capital y yo no vine por licencias, ¿verdad? Porque como comentamos, la mayoría no son parte de la familia Expert Moment. Sin embargo, esta es una buena oportunidad para que ustedes puedan sentir ese apoyo y formemos un gran equipo. Además de esta licencia de 100 dólares, totalmente gratis para ustedes que van a poder ver ya activada en el software, ofrecemos un cupón, un cupón de 200 dólares. Es correcto. Van a decir, a ver, espérame, yo nada más perdí 100 o menos de 100. Expert Moment no se va a poner a fijarse si perdiste un dólar o dos. El apoyo es directo para todos. ¿Por qué? Porque creemos en esta gran familia. Si todos nos apoyamos, creo que vamos a hacer muy buenas cosas. Entonces, este cupón de 200 dólares funciona de la siguiente manera. Ustedes, al realizar una nueva afiliación o una nueva ingreso en el software, ustedes lo pueden cashear directamente con su referido. Van a decir, oye, si yo no refiero, hay la posibilidad de que este cupón lo puedan utilizar en su red, con su líder, y a través de ellos pueden ustedes recuperar esa cantidad de manera directa para que lo vean de manera rápida y puede ser un poquito más inmediata. Este cupón de 200 dólares, obviamente, va a ser a cada uno de ustedes, con nombre y apellido, por lo cual, cuando se vaya a hacer uso de este cupón, directamente van a alasarse conmigo, personalmente, para que yo, al soporte técnico, pueda validar y pueda quedar acreditado ese ingreso que ustedes están haciendo, de esa nueva cuenta, de ese nuevo registro, o puede ser también en una actualización, ¿por qué no? En un upgrade, que le llamamos. En una actualización puede ser también usado este cupón. De esta forma, ustedes están viendo ya, de manera directa, un beneficio de 300 dólares. ¿Por qué? Porque nosotros, volvemos al tema, creemos y confiamos en nuestro producto, y queremos que ustedes se sientan seguros de que siempre van a tener este apoyo por parte de Expert Moments en la familia Expert Moment. Si tú eres una de las personas que dice, yo, pues no genero redes, yo no estoy en el tema de afiliados, yo solamente vine por calar el sistema, bueno, te invitamos a que puedas probar nuestro producto, que puedas probar el ser parte de la familia Expert Moment. De toda otra manera, tenemos esta otra opción, y entiéndanlo claramente, son dos opciones. La licencia de 100 dólares es para todos, pero obtienen el cupón de 200 dólares o la siguiente opción, ¿ok? La siguiente opción, ustedes saben bien y deben ya saber, a través de sus líderes, Expert Moment maneja un producto que se llama el Pool, y en el Pool se generan, obviamente, de manera distinta, dividendos para cada uno de ustedes. Y lo que propone Expert Moment es lo siguiente, que Expert Moment generará para cada uno de ustedes un Pool por 50 dólares, que les generará a los que tomen esta opción, el 1% diario por 100 días. Es decir, van a obtener, aquí como lo ven claramente en la pantalla, van a tener 50 centavos por 100 días, lo que al final de este proceso, y durante todo ese tiempo, ustedes podrán ver día a día, ese ingreso que tiene su cuenta, para que al final de los 100 días, ustedes obtengan la cantidad de 100 dólares. Ustedes van a tener ahí 100 dólares, ¿ok? Se les va a ir depositando. Y de esta manera, habrán recuperado sus 100 dólares. Sin embargo, ya tienen una licencia gratis por 100 dólares, ¿ok? Entonces, tienen un beneficio global de 200 dólares. 100 en la licencia gratis, 100 a través del Pool, que será así, obteniendo el 1% diario, 50 centavos por 100 días. Ustedes, a través de sus líderes, podrán decidir cuál es la mejor opción para cada uno de ustedes. Por eso, dejamos estas dos opciones, para que sean ustedes, junto con sus líderes, quienes determinen cuál es la mejor opción para cada uno de ustedes. Cualquiera de las opciones es con el único afán de que ustedes sientan el cariño y el compromiso que Expert Moments tiene para con este proyecto, para con esta empresa, la empresa Expert Moments, hacia ustedes. Y que ustedes, al sentir esto, también puedan tener la garantía y la certeza de que esto va a mejorar. Los que ya han estado con nosotros anteriormente, no han perdido. Al contrario, han ganado y se han visto beneficiados. Nos pasó por esta situación particular de Binary, que obviamente estamos ejerciendo todas las acciones para que se respondan. Y, ojo, esto es totalmente independiente de la respuesta y el apoyo que recibiremos por parte de Binary. Binary aceptó que por ahí había algo erróneo en su sistema, que iban a investigar a fondo, están investigando a fondo, y ellos se comprometieron a que una vez que terminan las investigaciones, y de ser el caso, van a reponer los capitales a cada una de las cuentas. Por lo tanto, esto es totalmente independiente de Binary. Cuando se logre lo de Binary, pueden ver en su cuenta algo adicional. Sin embargo, eso no se compromete a la empresa. La empresa está apoyándolos a ustedes de manera directa a través de estas dos opciones. Entonces, por favor, les pedimos que se pongan en contacto con sus líderes y que sus líderes les apoyen para saber cuál de estas opciones es la mejor para ustedes. Recordemos el cupón de 200 dólares que se puede utilizar para ti o para terceros en tu red y la opción del pool que generará el 1% diario hasta obtener los 100 dólares. Si esto no les muestra el apoyo y el cariño y la confianza que tiene Expert Moment, entonces creo que no están hechos para este tipo de negocios. En realidad, estamos con la camisa bien puesta, estamos apoyándolos a ustedes, esperamos que ustedes puedan sentir todo ese apoyo por parte de nosotros y que les genere la confianza para seguir progresando. Ahora, en este momento, si surgen algunas dudas de cuándo se va a aplicar, vamos a dar tiempo para que hasta el día de mañana, a las 5 de la tarde, puedan responder todos el cuestionario que se les envió para que una vez que tengamos, llegamos a ese corte, hasta las 5 de la tarde, si alguien viene después, discúlpenos, no podemos estar haciendo cortes cada rato, esto nos genera obviamente a la empresa mucho trabajo detrás. Sin embargo, estamos dispuestos a hacerlo. A las 5 de la tarde, por favor, contesten, no tienen hasta las 5 de la tarde y después de eso haremos un corte y procederemos a través del soporte técnico a comunicarnos a través de sus líderes con ustedes para que nos hagan llegar, obviamente, foto de pantalla, de captura de su pantalla, del ingreso que hicieron y de la cantidad que ustedes manifestaron que ahorita tienen. Entonces, háganlo porque se los vamos a pedir. Obviamente, esto nos ayudará a que seamos más precisos en la forma de brindar el apoyo a cada uno de ustedes. esperamos que con esto ustedes puedan sentir nuestro apoyo y que podamos seguir trabajando y construyendo. Esto es solo el inicio y no vamos a dejar que errores de terceros nos frenen, que gente malintencionada nos frene. Ojo, vuelvo ahí y reitero, este apoyo para todos es único y exclusivo de esta ocasión. Ustedes son los responsables de saber qué broker eligen y cómo es que ustedes ingresan. El software se lanzará posteriormente y entonces podrán ver reflejados los beneficios con Spermomen. De momento, no vamos a tomar preguntas. Bueno, déjenme ver, déjenme dejar de compartir la pantalla. Déjenme ver. Ok. Y tenemos No, no creo que tengamos preguntas en el chat. No veo. Creo que no. Por el momento es el comunicado dice por aquí algunos. Si algunos ya pagamos una licencia, ¿cómo procederá la licencia de 100 dólares que nos darán? Podemos, voy a checar este tema por ahí Raúl Antonio, voy a checar este tema porque obviamente es de manera directa y voy a checar si pudiera aplicar para un tercero. Sí, vamos a checarlo. No me comprometo, pero sí es una buena pregunta porque algunos de ustedes sí, que ya son parte de la familia Spermomen, lo han hecho, pero vamos a apoyarles. Ok, de esto no tengan la menor duda. Me dice que si puedo repetir lo del bono de 200, creo que ya lo repetí muchas veces, está bien claro, es un cupón que ustedes pueden utilizar para ustedes o para terceros dentro del software para hacer afiliaciones en su red o de manera personal y eso los voy a estar atendiendo yo de manera directa para poder autorizar al soporte técnico y se les quede validado ustedes en el sistema. ¿Va? Creo que me dicen entonces solo elige una de las opciones Bogart Regis es correcto Bogart solo puedes escoger una de las dos opciones o el cupón o el pool la licencia es para todos sin embargo o cupón o pool no se pueden las dos digo tampoco queramos abusar de la empresa la empresa está poniendo todo de su parte es solo uno de los dos me dice creo que de esta reunión creo que son todas las preguntas las demás son repetidas y me dicen temas del API cosas que vamos a bajar a través de los líderes creo que quedamos muy claros y espero que podamos trabajarlo a través de sus líderes y podamos hacerlo de la mejor forma gracias por confiar en nosotros no tengan la menor duda de que siempre estaremos respaldándolos de que siempre estamos buscando las formas de resolver todas estas situaciones atípicas no se van a volver a repetir y esperamos que ustedes puedan trabajar junto con sus líderes y sus redes bien que podamos trabajar de manera correcta y vamos para adelante un saludo a todos ustedes quedo a sus órdenes y a través del chat les podemos hacer llegar toda la demás información si alguien tiene una duda por favor contacte a sus líderes que ellos ya tienen esta información y podrán repasarlo con ustedes sin problema les agradecemos y nos despedimos con la confianza de poder seguir colaborando con ustedes un abrazo fuerte y los mejores deseos para hoy y siempre hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!